Una seguidilla de atenciones han tenido que realizar las autoridades de rescate por ataques relacionados con perros. Además del trágico hecho ocurrido cuando una menor de 11 meses perdió la vida por un American Stafford, se une otro caso que se presentó el fin de semana en Río Negro de Upala, en Alajuela. Un niño resultó con fracturas importantes en su brazo, producto de mordeduras de un can. Estos hechos han detonado que se satanice aún más este tipo de raza. El American Staffordshire Terrier o el American Pit Bull Terrier, que son las razas que comúnmente señalamos, en realidad ya no son ni razas puras, ya son mezclas de razas que son las que se manejan en la sociedad costarricense. Mencionábamos, es un tema de crianza ilegal, estos perros se venden a vista y paciencia en criaderos de casa, que los venden a precios realmente irrisorios, a 40 mil colones, 50 mil colones, y llegan a las manos inadecuadas. Estas razas, primero que todo, no es para cualquier propietario. Deben ser personas que conozcan de las características tanto físicas, mentales, como también sus necesidades. Son perros deportivos, su razón su técnica, para lo que fueron creados, son perros de trabajo. Ellos requieren ejercicio físico diario. En el primer mes del año, Senasa reportó 25 atenciones por ataques de perros. Este martes, la Federación Canina sostendrá una reunión con el Servicio de Salud Animal para plantear ideas de cómo se puede regular la tenencia de perros poderosos. Ya tenemos una realidad que debemos regular, que debemos controlar para que no se sigan dando este tipo de accidentes. ¿Cuál va a ser el tema principal, Rubén, que van a poner ustedes sobre la mesa mañana en esta reunión con Senasa? Primero tenemos que catalogar, tenemos que saber que existen perros poderosos, que tenemos perros con características especiales, que un ataque de ellos pueden ser letales, que ya lo está sucediendo, no tenemos que explicar nada. Está en la realidad, está en la comuna de los accidentes de estos perros poderosos. Si bien es cierto, alguien me dirá, no solamente son los Stafford, no solamente son los Pitbull, a veces son saguatitos, como conocemos, claro, pero reúnen las características de perros poderosos que generan daños letales al humano. Según datos suministrados por Senasa, el año pasado cerró con 306 casos de mordeduras de perros.